21 de noviembre de 2016, RH Noticias, lineamientos básicos del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. El 2 dice, vuelvo a decirlo, no todo el que tiene dinero es malvado, no estamos en contra de quienes con tenacidad y empeño invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México. Estamos en contra de aquellos que amasan grandes fortunas de la noche a la mañana, apoyados en la ilegalidad, el influyentismo y a la sombra del poder público. Estamos en contra de la riqueza mala vida, de la corrupción que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad social y económica. Me parece que hace referencia obvia a lo que estamos viviendo, Javier Duarte, Padres, Borges, el PRI, el PAN, etc. Y si alguien puede negar esto o decir que es una propuesta simple, pues bueno, seguramente será Dennis Dresser o un Peñabot. RH Noticias.